¿Qué es el tema de la crisis internacional? Con lo que digo, que hagan de abogado del diablo para discutirlo al punto porque cuando se expone algo puede aparecer prima facie claro, pero cuando empieza el debate hay que pulir algunos ángulos y refrescar otros aspectos. Yo creo que es interesante comenzar las consideraciones sobre la crisis internacional haciendo referencia breve a la crisis del 30. La crisis del 30, los primeros pasos para la crisis del 30 fueron durante el gobierno de Woodrow Wilson. Woodrow Wilson estableció dos puntos que requirieron, entre otras cosas, enmiendas constitucionales. Uno, el establecimiento de la Reserva Federal, o sea la banca central de Estados Unidos, y otro el impuesto progresivo. Estas dos cosas las quiero analizar al final de mis consideraciones. Además Woodrow Wilson aumentó grandemente el gasto público y durante los gobiernos siguientes de Harding y de Calvin Coolidge se redujo el gasto público y se intentó reencauzar la situación, pero esto fue drásticamente aumentado nuevamente durante el gobierno de Hoover y además del gobierno de Hoover ocurrió en el orden internacional los acuerdos de Génova y Bruselas de los años 20 que reformaron el sistema internacional y se salieron del patrón oro, salidos del patrón oro y establecida la banca central en distintos países, no solo el caso de Estados Unidos que fue en 1913, pero estamos hablando ahora de los 30, digamos, se establecieron distintas bancas centrales, entonces se impuso el sistema mal llamado y muy confuso el nombre patrón oro cambio, digo confuso porque no tenía nada de patrón oro, lo que consistía el sistema es que a partir de ese momento las reservas de la banca central ya creada era en dólares a una ratio o un tipo de cambio fijo con el oro, pero con el acuerdo tácito o el acuerdo implícito de no pedir el oro a la banca central, de no pedir el oro a la banca central con los dólares, es decir, no reclamar a Fort Knox el oro. Esto fue, digo entre paréntesis, incumplido por De Gaulle, por su consejo, el consejo de su secretario del Tesoro, Jack Rueff, de pedir el oro a los efectos de mostrar que estaba en quiebra el sistema. Pero en todo caso, con un cambio fundamental en la disciplina monetaria para entrar en un régimen de indisciplina monetaria, por un lado, y por otro, aumento del gasto público, apareció el crack de los años 30, primero el boom de los 20, luego el crack de los 30, que como el dólar estaba ya vinculado a las reservas de todas las bancas centrales, el crack se generalizó al mundo. Y esa crisis, la crisis del año 30, fue intensificada y prolongada grandemente por Roosevelt. Roosevelt aumentó, a pesar de que su campaña era corregir los dislates de Hoover y reducir el gasto público, aumentó el gasto público, aumentó la deuda, aumentó la cantidad de instituciones regulatorias, entre las cuales estaba la del mercado laboral, que hizo que el desempleo antes de la guerra fuera de 14 millones de desempleados. La guerra, la incorporación de soldados a esos efectos, disimuló, si se quiere poner en esos términos, la crisis, pero la crisis fue corregida a regañadientes por Truman, quien era vicepresidente de Roosevelt, y en el cuarto periodo, digamos, al morir Roosevelt, asumió Truman, y a regañadientes, porque era partidario de las políticas de Roosevelt, eliminó de algunas funciones, especialmente la Secretaría de Comercio, la Secretaría del Interior, algunos funcionarios muy radicalizados de izquierda, eliminó el control de precios, redujo los gastos públicos de la posguerra, y además hubo en la posguerra un cierto incremento del comercio exterior. Eso hizo cambiar la situación. Y hago esta reflexión para mostrar que la crisis fue consecuencia de la indisciplina monetaria, del aumento del aparato estatal o del Leviatán, y de incumplir normas fundamentales y criterios básicos de lo que genéricamente se llama capitalismo. A mí la palabra capitalismo mucho no me gusta porque fue bautizado por Marx el capitalismo, y además se refiere a una cuestión puramente crematística o material. Me gusta mucho más la palabra liberal porque abarca aspectos éticos, jurídicos, filosóficos, y no se circunscribe a los aspectos crematísticos. De todas maneras hay autores como Michael Novak que derivan la palabra capitalismo de caput, de mente, de creatividad. Pero en todo caso, esas normas, el gobierno con poderes limitados, la propiedad privada, los mercados abiertos, se incumplieron y se operó en un sentido completamente distinto en esa crisis del 30. Luego pasamos a esta situación que estamos viviendo, que fue desencadenada, a mi juicio, principalmente por la irresponsabilidad superlativa de Bush II. Bush II incrementó la relación gasto público-producto bruto en la tasa más alta de los últimos 80 años en la historia de Estados Unidos, pidió cinco veces permiso al Congreso para elevar la deuda estatal, el deuda estatal, el predecesor de Bush le dejó un superávit fiscal que convirtió Bush en un superávit del 5% del producto. La deuda, como dije, esas cinco veces que se pidió elevar el techo de la deuda, llegó al 75% del producto bruto y de ese 75% el 50% en manos extranjeras porque no alcanzaba para succionar los recursos, el ahorro interno y había que recurrir al ahorro externo. Durante el gobierno de Bush, las regulaciones en el mercado financiero llegaron a ser de 75.000 páginas anuales con 39.000 burócratas en el gobierno federal full time para atender a toda esa maraña fenomenal de regulaciones. Durante el gobierno de Bush se decidió que había que darle casas a todo el mundo y por lo tanto forzar a los bancos a que dieran préstamos hipotecarios sin las garantías suficientes con la operación en el mercado inmobiliario de Freddie Mac y Fannie Mae, dos empresas cuasi estatales, que junto con la manipulación de la Reserva Federal de la tasa de interés, es decir, reducir la tasa de interés, y como todos ustedes saben, la tasa de interés es un precio especialmente delicado, implica, está mostrando la relación consumo presente-consumo futuro. Uno, esto es, si ahorramos todo lo que tenemos hoy, nos morimos hoy por inanición. Si consumimos todo lo que tenemos hoy, nos morimos mañana por inanición. ¿Cuánto vamos a consumir y cuánto ahorrar es lo que está mostrando la tasa de interés? Si la tasa de interés se pone a un nivel artificialmente bajo, entonces está pasando la información a la comunidad, a los operadores económicos, que hay más ahorro disponible, cuando en realidad es fruto de la manipulación. Entonces, si aparece que hay un ahorro mayor disponible, se van a invertir en proyectos antieconómicos. Esto es, si la tasa de mercado es el 10 y se pone una tasa artificial del 5, todos los proyectos de inversión cuya rentabilidad está entre el 5 y el 10, van a ser tomados, puesto que hay un retorno sobre la inversión que justifica ese riesgo. Pero en realidad, la tasa de interés no es el 5, sino el 10, por lo tanto se está invirtiendo en proyectos antieconómicos. Esto crea un primer periodo de un boom y cuando los precios relativos tienden a mostrar la situación real, se produce el crack o, digamos, el ajuste. Eso creó un problema muy grave en el mercado inmobiliario y cuando se generó la crisis como consecuencia de todas estas regulaciones, como consecuencia de la manipulación de la tasa de interés, lo que ocurre, señalé, en el mercado inmobiliario como consecuencia del déficit fiscal, la deuda, el gasto, cuando se produce esa crisis, el equipo Bush-Polson decidió lo que a mi juicio es la inmoralidad más grande de la historia económica de la humanidad, que son los bailouts o los salvatajes. Esto es que los pequeños empresarios y los trabajadores que no tienen poder del lobby tienen que financiar a grandes empresas, bancos, corporaciones de automóviles que son ineptos, irresponsables o las dos cosas al mismo tiempo y hay una transferencia grande de recursos. Una de las cosas importantes del régimen capitalista o del sistema liberal es guiarse por el cuadro de resultados, ganancias y pérdidas en la medida en que el productor da en la tecla respecto de los gustos y preferencias del consumidor gana en la medida que se equivoca, incurre en quebrantos o gana menos. Es indispensable para el saneamiento del sistema aquellos que están a juicio del consumidor desperdiciando factores productivos que quiebran o que estén en convocatoria o que desaparezcan del mercado. Sin embargo, se ha hecho lo contrario y se ha recurrido a estos salvatajes, lo cual ocurre con un mayor entusiasmo respecto de la administración actual, la administración de Obama. O sea, desde mi perspectiva por lo menos, Bush ha realizado estas cosas por incompetente y Obama por entusiasta de estas ideas. Pero los efectos prácticos es irrelevante. Si es por incompetente o por entusiasta, lo importante son los efectos que las políticas producen. En todo caso, Obama elevó ese déficit que parecía una cosa horrenda del 5% del producto al 13% del producto, elevó la deuda del 75% del producto, que era en la época de Bush, al 93% del producto, casi como Grecia, digamos. Aumentó el gasto público, intervino más aún, acentuadamente, en los entitlements, es decir, en el Medicare y el llamado sistema de seguridad social, que como todos saben, es una burla a la inteligencia porque es un sistema de inseguridad antisocial y una estafa fenomenal a la gente que aporta. Acá hago un pequeño paréntesis para decir que en algunos países, como la Argentina y Chile, se decidió privatizar los sistemas de seguridad. En lugar de tener sistemas de reparto, tener sistemas de capitalización administrados por el sector privado. Lo cual significa, en última instancia, traspasar esos recursos a las fauces, si cabe la expresión, de 6, 7 u 8 grupos privados que tienen un mercado cautivo. Mi punto es que, para ser compatible con el respeto al prójimo y con la filosofía inherente a la sociedad abierta, resulta indispensable tomar como sagrado el fruto del trabajo ajeno y no se puede obligar a nadie a hacer un aporte contra su voluntad. Se dice, fruto de una arrogancia, una prepotencia y una petulancia increíble, que la gente de menores ingresos no va a poder prever su futuro, por lo tanto, el gobierno, nada menos, tiene que intervenir. Pero no siguen el razonamiento, porque para seguir el razonamiento hasta las últimas consecuencias, sea en el sector estatal o sea en el sector privado, que se obliga a la gente a aportar, cuando reciben su pensión, hay que ponerle un policía para que no se vayan a emborrachar en el bar de la esquina, lo cual cierra el círculo orwelliano y tenemos un sistema totalitario o autoritario y nada que ver con el respecto al prójimo. El caso argentino es interesante para ver la actitud de los inmigrantes que llegaban con una mano atrás y otra adelante a la Argentina, que invertían en propiedades inmuebles, invertían en departamentos, invertían en terrenos, hasta que vino el gobierno peronista que introdujo otra de las llamadas conquista social, que se llamó la ley de alquileres, el control de alquileres y desalojo, y solamente un individuo que tenga un defecto grave neuronal iba a invertir en un terreno o un departamento y por lo tanto se arruinó a muchísimas generaciones, gente que absolutamente preveía su futuro. Y además, como dije en un programa de televisión en Buenos Aires hace poco, cuando alguien señaló que es indispensable cuidar a los pobres y manejarlos porque si no, no van a ser capaces de administrar sus propios recursos, yo dije que lo tomaba como una ofensa personal a esa reflexión porque todos venimos de las cavernas y venimos de la miseria y de la pobreza más absoluta. La forma de mitigar la pobreza y de pasar a situaciones de relativa riqueza no es a través de aparatos estatales totalitarios, sino abrir la energía creativa y el respeto a los derechos individuales. Cierro este paréntesis y continúo diciendo que Obama acentuó también estos llamados salvatajes y en la práctica adquirió el gobierno empresas automotrices, bancos, compañías de seguros. Este que es candidato al partido republicano, Mitt Romney, escribió un artículo en el New York Times diciendo que él era el hijo del presidente de American Motors y que conocía de la cuestión automotriz y señalaba la importancia que muchas empresas ineficientes del área automotriz quiebren precisamente para ayudar a la industria automotriz local. Es decir, hay un moral hazard, hay un riesgo moral enorme de gente que está siendo financiada y apoyada para no adoptar las medidas de ajuste administrativas, financieras, comerciales que deben adoptar. El artículo se llamaba Let Detroit Go Bankrupt. Y también en el caso de Obama se acentuó los procesos inflacionarios, es decir, monetizar la deuda, lo cual significa que el Banco Central, la Reserva Federal, compra títulos del Tesoro, de la Secretaría del Tesoro, compra sus propios títulos, si se quiere, contra lo cual se emite. Y esto ha sido en cantidades muy grandes, el último, el última emisión, el QE2, fue por 600 mil millones de dólares. Esto va a producir, a mi juicio, un deterioro enorme, está produciendo un deterioro en los precios relativos, pero va a producir un deterioro muy grande en el dólar. Y a esto se agrega que se le ha dado un ímpetu mayor a esas dos instituciones patéticas y bochornosas que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Yo comparto con Peter Bowell, Melvin Krauss, Karl Brunner, Anna Schwartz y otros tantos autores que estas dos instituciones, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, son los responsables en gran medida de la existencia de los países del tercer mundo. ¿Qué es un país del tercer mundo si no somos racistas y no pensamos que es un problema de etnias, ni es un problema de latitudes, ni es un problema de climas, ni de geografías, ni de religiones, sino de marcos institucionales? El caso de África es interesante, es el continente que probablemente tenga más recursos naturales del planeta y sin embargo tiene, salvo Sudáfrica, un grado de pobreza fenomenal. ¿Por qué es eso? Porque es un tema de incentivos. Supongamos que nosotros somos gobernantes de alguna de estas republiquetas africanas. ¿Y qué hace que sea un país del tercer mundo? Bueno, adoptamos controles de precios, incorporamos empresas estatales, reformas agrarias, inflaciones monetarias. Yo tengo enmarcado el billete del signo, la denominación monetaria mayor de la historia que hasta ahora existe, que son 100 trillones de dólares del Banco Central de Zimbabue, que se llama, primero en dólares, dólares de Zimbabue y después está firmado por el presidente de la Reserva Federal. Esto psicológicamente quiere convencer a la gente de Zimbabue y otras partes que si habla de dólares y habla de Reserva Federal es un doctor Boone o algo así que firma, que el doctorado, se imaginan cómo lo habrá logrado en África. Entonces, al adoptar estas medidas, se fugan los mejores cerebros, se fugan los capitales y frente a semejante crisis llegan carradas de dólares del Fondo Monetario del Banco Mundial a baja tasa de interés con periodos de gracia mucho mayores y no pueden creer los gobernantes que les llegue esta especie de maná del cielo para consolidar su tiranía y seguir adoptando las medidas que adoptan. Mientras estos burócratas del Fondo Monetario del Banco Mundial viajan en primera con corbatas de Hermes, van a hoteles de ocho estrellas, digamos, y están tomándole el pelo, digamos, si cabe esta expresión, a la mayor parte de la comunidad civilizada. ¿Cuál sería la solución de esto? Por eso, cortarles en la forma más absoluta el crédito a estos países, créditos gubernamentales. Entonces, los gobernantes de esos países, después de adoptar las andeses que adoptan, van a tener dos opciones. Una, rectificar su conducta, con lo cual van a repatriar los cerebros que se fugaron, van a repatriar capitales y van a recibir préstamos sobre bases sólidas, o seguir siendo socialistas, en cuyo caso, para financiar sus operaciones, las tendrán que buscar en La Habana, Cuba, si es que allí hay recursos, pero no en Washington. Entonces, como sugiere Anna Schwartz, como sugiere Peter Bauer, Carl Brunel, como digo, Melvin Krauss, estas instituciones habría que liquidarlas, ¿no? Simplemente, ustedes habrán visto, según la historia, la crisis de Rusia, la crisis de Tailandia, la crisis de la Argentina, la crisis de Brasil, todas responsabilidades de estos organismos internacionales. Por supuesto, que es un tema autóctono también, muchas responsabilidades de los argentinos. Digamos, esto no es un problema solamente para endosar la responsabilidad a otros. Esta mañana estaba diciendo que recordaba, en un libro de las memorias de un célebre librero en la Argentina, que ahora murió, para mostrar cómo se endosa la responsabilidad a otros, él decía que había un pésimo actor en un pueblo que representaba a Molière, y después de cada acto le tiraban tomates y le tiraban una serie de cosas, y el individuo decía, mi Dios, ¿qué tiene este pueblo contra Molière? Esa es la forma más clara, yo veo, de endosar la responsabilidad a otros. Creo que, además, el Fondo Monetario y el Banco Mundial está forzando a transferencias coactivas dentro de Estados Unidos, transferencias de recursos del granjero, que no tiene nada que ver con esto, pero que tiene que pagar impuestos para financiar el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y para financiar negocios de Wall Street, que a su vez prestan a estos países préstamos que nunca hubieran realizado si no hubieran tenido el paraguas protector del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, esto es el dibujo de la situación crítica que yo creo que va a volver a reaparecer con fuerza, y nuevamente creo que se le va a endosar la responsabilidad al capitalismo. Capitalismo, por las razones apuntadas, absolutamente inexistente. Ahora, como dije al principio de estas disquisiciones, quiero centrar mi atención en esa creación de Woodrow Wilson, la Reserva Federal y el Impuesto Progresivo. Y no me quiero referir solamente a la Reserva Federal, sino a la banca central en general. Los banqueros centrales están siempre embretados entre una de tres políticas. A qué tasa emitir, a qué tasa contraer, o si dejar igual la masa monetaria. Si no deciden entre una de estas tres variantes, uno de estos tres caminos, dejan de ser banco central. El banco central implica la manipulación de la base monetaria y el curso forzoso o curso legal, es decir, la obligación de utilizar la moneda que impone el gobierno. Si aumenta la masa monetaria, va a haber una mayor cantidad de dinero persiguiendo a la misma cantidad de bienes, lo cual va a hacer que los precios aumenten. Como ustedes saben, no aumentan todos los precios uniformemente. Si aumentaran, por eso una definición muy errónea, grave y peligrosa de la inflación, es el aumento general de precios. Eso no es la inflación. Si fuera un aumento general y los salarios son también un precio, si mis salarios aumentan al 50% diario y los precios aumentan al 50% diario, no hay ningún problema. Solo vamos a llevar el dinero en carretillas, solo vamos a modificar los dígitos en la máquina de calcular, solo eventualmente vamos a modificar las columnas de los libros de contabilidad, pero no hay distorsión entre precios e ingresos. El problema de la inflación es la distorsión en los precios relativos. Entonces, al aumentar la masa monetaria, hay una mayor cantidad de dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, hay una alteración en esos precios relativos, y el problema de alterar los precios relativos es que se están alterando los únicos indicadores que tienen los operadores para operar, por lo tanto están leyendo señales erradas y por lo tanto están mal invirtiendo sus recursos y como los recursos no crecen en los árboles, sino que son escasos y resulta un esfuerzo el producirlo, hay un derroche de capital y como los salarios dependen de las tasas de capitalización, bajan los salarios e ingresos en términos reales. Si en lugar de expandir la base monetaria, contraen, ocurre lo mismo pero en dirección opuesta, la alteración de los precios relativos. Si deja la masa monetaria inalterada y ese volumen de dinero es mayor que la cantidad que la gente hubiera demandado, están en un proceso deflacionario. Si es menor, están en un proceso deflacionario. Y si alguien dice, bueno, pero no seamos tan exagerados, confiemos en la inteligencia de los banqueros centrales, supongamos que tengan la bola de cristal y pongan la base monetaria, la cantidad de dinero y la misma cantidad de lo que la gente hubiera querido, la pregunta es ¿para qué diablo se metieron? Entonces, si van a hacer lo mismo que la gente hubiera querido, primero. Y segundo, la única forma de saber lo que la gente hubiera querido es dejarlos operar, dejar manifestar sus deseos. Entonces, por eso me parece tan constructivo este libro de Hayek de 1976, La privatización del dinero. Como Hayek dice, tardamos 200 años en separar la iglesia del Estado, esperemos no pasar otros 200 años antes de darnos cuenta que la única razón por la cual los gobiernos están involucrados con el dinero es, igual que lo hago feroz, para estafarlos mejor. No hay ninguna otra razón. La gente debe poder elegir cuáles son los activos monetarios que mejor sirven a sus intereses. Si la gente se pregunta ¿qué cantidad de dinero debe haber? Es lo mismo que preguntarse ¿qué cantidad de zanahorias debe haber? Es lo mismo. ¿Cuál va a ser el dinero? Depende de lo que la gente prefiera. Podemos conjeturar que no van a elegir el patrón aire, como es el que tenemos, o sea, un papel que no tiene nada atrás. Podemos conjeturar que eventualmente sea el oro, la plata, el platino, una canasta de monedas, lo que fuera. Lo que la gente prefiera, digamos. Este es un aspecto importante. Es decir, quiero concluir que los banqueros centrales, por más que sean impolutos, por más que tengan una corrección y una caballosidad que podemos suscribir desde todo punto de vista y ser muy competentes desde el punto de vista económico, no pueden no equivocarse. La banca central, si opera como banca central, necesariamente altera los precios relativos y produce un problema. Ahora, se dice, bueno, pero podemos tener una banca central independiente. Independiente, ¿qué quiere decir? Independiente de instrucciones del Parlamento, del Secretario del Tesoro o del Poder Ejecutivo. Bueno, van a equivocarse independientemente. Si son banqueros centrales, de nuevo están embretados entre cuánto emitir, cuánto contraer o dejar la masa monetaria igual. Desde luego que alguien puede decir, bueno, pero es una cuestión de grados. Es mejor tener economistas competentes en la banca central independiente y emitir al 5% que expandir al 50% y contraer al 25% violentamente. Bueno, pero eso es una cuestión de grado, pero no de naturaleza. Es mejor que si a uno le van a clavar el cuchillo, es mejor que se lo clamen hasta la mitad y no hasta el mango, digamos, es mejor. Pero, digamos, la naturaleza del problema es lo que hay que ver. Y luego, se ha dicho dentro de este contexto, ¿por qué no tener una regla monetaria? Que el gobierno imponga constitucionalmente una regla monetaria. Ha habido muchos autores muy conocidos que la han propuesto y habitualmente dicen entre el 3% y el 5% porque es lo que se estima en promedio que crece el producto bruto. Ahora, al decir que a los operadores económicos se les está dando información y previsibilidad, creo que eso es un error si hemos entendido que el efecto de la inflación es la alteración de los precios relativos. Si yo soy un operador de tractores y me anuncian que van a expandir la base monetaria al 3%, no me están dando ninguna información porque no me están diciendo que mis tractores aumenten al 3%, pueden bajar al 4% o subir al 8% porque precisamente el efecto es la distorsión en los precios relativos. Además, si se expande al 3%, suponiendo que fuera al 3% el aumento del producto bruto y suponiendo que no hubiera problemas estadísticos en estos cálculos, veamos qué ocurre. Si crece el producto bruto al 3% y no aumenta la masa monetaria, manteniendo los demás factores constantes, los precios van a tender a bajar porque va a haber más bienes en relación al dinero, o sea que el poder adquisitivo sube, o sea, por ejemplo, aumenta las exportaciones, o sea, por ejemplo, disminuye las importaciones, una serie de cosas que van a ser anuladas si se expande al nivel del producto bruto. Entonces, la conclusión es, como dice Hayek, y como ha dicho, y es poco conocido esto de Friedman, en las conferencias en Israel de Friedman, de 1973, traducidos por el Ateneo en Buenos Aires como moneda y desarrollo económico, dice, en la página 55, y no estoy haciendo alarde acá porque lo digo todos los semestres a los alumnos, en la página 55, al establecer el Banco Central comienzan los problemas monetarios. Y en Monetary Mischiefs, que es su último trabajo sobre temas monetarios, a pesar de que Friedman tenía otras ideas antes, dice que el Banco Central, la moneda es algo demasiado serio para dejarlo en manos del Banco Central. Este es el primer punto, antes de cerrar, quiero ver el segundo punto, que es el impuesto progresivo. Un impuesto progresivo, como ustedes saben, es un impuesto que su tasa o alícuota progresa cuando progresa el objeto imponible. O sea, el que gana 10 paga el 20%, el que gana 20 el 30%, el que gana 50 paga el 80%, en fin, progresa la tasa, la alícuota, a diferencia del impuesto proporcional, y es que todos pagan la misma proporción. El que gana más, paga más, porque el 2%, digamos, de un millón no es lo mismo que el 2% de mil, pero la alícuota es la misma. Entonces, ¿cuál es el problema del impuesto progresivo? Y no es solamente, si ustedes ven los 10 puntos del manifiesto comunista de 1848 de Marx y Engels, tiene dos veces, insiste Marx, en la importancia del impuesto progresivo, y tengan en cuenta que los 10 puntos son para destruir el sistema capitalista. Lo curioso es que el llamado mundo libre adopta los 10 puntos, si ustedes los analizan. Es muy difícil combatir así al totalitarismo adoptando su postura. Pero digamos, ¿cuál es el problema del impuesto progresivo? ¿Por qué requirió una enmienda constitucional en 1913 en Estados Unidos, en la época de Woodrow Wilson? ¿Por qué se oponía a la gente y se oponen economistas al impuesto progresivo? Porque produce los siguientes efectos. Primero, es un obstáculo formidable, muy contundente y devastador para la movilidad social. Imaginemos la pirámide patrimonial. Los que suben les cobran el 10, el 15, el 20, el 35, el 70, en fin, nunca llegan al vértice. Los que saben rugby, digamos, les hacen handoff, es decir, están eliminados. Se crea una especie de sistema feudal. El que nace rico, muere rico, y el que nace pobre, muere pobre. ¿Por qué? Porque el que está en el vértice, antes de haberse establecido el impuesto progresivo, si es a las ganancias, por ejemplo, si bien es cierto la figura o el contorno o el dibujo de la pirámide puede cambiar, los que están en el vértice están eliminando a los que no están en el vértice y vienen ascendiendo. O sea, primero, la movilidad social. Porque una cosa fundamental en la sociedad abierta es que el que está arriba y no sirve, que baje con la velocidad necesaria y el que está abajo y sirve, tiene que subir con la velocidad necesaria. El impuesto progresivo bloquea ese movimiento. Segundo, como insinué recién, es un privilegio para los ricos porque los coloca en la pirámide, en el pico de la pirámide, digamos, y bloquea a todos los que vienen de abajo. O sea, en un sistema de fuertes impuestos progresivos cuando vemos que hay algo de movilidad es porque están evadiendo o porque se ganaron la lotería. Pero dentro del sistema es imposible progresar. Y luego, el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales relativas. Esto es, la gente va al supermercado y compra este bien o aquello y al comprar o abstenerse de comprar está estableciendo ciertas posiciones relativas. Por ejemplo, todos los que estamos en este cuarto tenemos determinadas posiciones relativas de 3 a 1, de 2 a 6, lo que fuera. Si hay un impuesto proporcional, o sea, la tasa no se mueve, todo el mundo el 10%, por ejemplo, después que pasa el rastrillo fiscal, las posiciones patrimoniales relativas quedan intactas, quedaron iguales. Pero cuando hay un impuesto progresivo, todas las posiciones patrimoniales relativas se alteraron. O sea, resulta este cuadro. Vamos al supermercado, mostramos y ponemos en evidencia nuestros gustos y preferencias, establecemos como consecuencia ciertas estructuras patrimoniales y luego el fisco altera todas esas indicaciones que acabamos de hacer. O sea, el chocolate con las naranjas tiene que tener una relación de 4 a 1, pues es de 3 a 2, cambiaron todas las relaciones. Y otra vez, como los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas y de lo que se trata es de aprovechar los recursos disponibles, los estamos dilapidando a través de esta alteración en los patrimonios relativos. Y por último, el último efecto más contundente del impuesto progresivo es que es en verdad regresivo. A los que más afecta es a los que menos tienen. Esto es, supongamos que haya un impuesto progresivo que vaya del 2% al 90%. Hagamos un zoom y concentrémonos en quien está pagando el 90%. El que está pagando el 90% de sus ganancias eventualmente va a tener una úlcera, va a tener mal humor, va a discutir con su contador, etc. Pero el efecto más importante, el más millonario de la comunidad no va a bajar su nivel de vida, no va a dejar de consumir pan ni tener un auto, en fin, va a disminuir su inversión. Y al disminuir su inversión y su capitalización, el que está acá, que nunca vio una planilla fiscal, que no sabe que es un impuesto eventualmente, su salario, que podía haber estado en 30%, queda en 10% porque la tasa de capitalización en la otra punta no se produjo. Si es que hemos entendido que la única causa de crecimiento de los salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización. Entonces, es regresivo. Ahora, a mí me parece que estos debates de este tema y tantos otros que pueden analizarse, es indispensable hacerlo en climas de apertura mental donde se pueda discutir, donde se pueda criticar, donde se tenga conciencia que los conocimientos, como dice Popper, son provisorios, abiertos a refutaciones y donde se pueda comprender cuáles son las bases, cuáles son los pilares, cuáles son los sustentos, cuál es el cimiento de la sociedad libre. Muchas gracias. Pues ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias. Mi mundo es el mundo del arte y la verdad es que yo estoy apasionada por este tema gracias al Centro Hasbro. Pero me preocupa que verdaderamente al final ¿qué es lo que hay? Una mala información o un deseo de las personas de no querer escuchar estas ideas, entender que son tan lógicas porque me preocupa que hoy salió una nota en la prensa en donde pretenden mencionar de que ¿quién nos va a librar de personas o de mentes como las de Warren? Bueno, me parece muy importante esa pregunta. Me parece muy importante porque hay varios aspectos acá, ¿no? Un aspecto yo diría que como dice Hayek lamentablemente la economía es contraintuitiva. Esto es, lo primero que pensamos está mal. Requiere mirar de nuevo el tema y como decía Bastiat y Haslitt digamos en Economía en una elección ver y mirar lo que se ve y lo que no se ve. Especialmente lo que no se ve. Acá tenemos esta empresa estatal llena de mármoles y vidrios y decimos qué lindo, pero lo que no se ve es la cantidad de gente que hubiera preferido tener leches o tener zapatos o tener otras cosas que no tiene como consecuencia de este edificio. O sea, requiere un esfuerzo mayor del intelecto y requiere salir de la superficialidad y en ese sentido los que somos partidarios de la sociedad abierta estamos en desventaja si se quiere. Por otra parte y les transmito una experiencia personal y un ejercicio personal es que en lugar me parece de estarnos quejando por qué es que la gente no comprende esto es mejor decir por qué soy tan inepto para pasar este mensaje y como tendemos a ser más benévolos con uno mismo que con los demás esto nos fuerza a hacer mejor los deberes y el próximo artículo el próximo libro el próximo ensayo la próxima clase tratar de hacerla mejor porque en realidad la gente salvo una proporción muy minoritaria no tiene un espíritu de maldad la gente es muy receptiva a nuevas ideas y muy hospitalaria en la experiencia de quienes tenemos experiencias en la cátedra vemos lo fantástico que es y no solo en una conferencia sino en un semestre las relaciones que se establecen con los alumnos son de una genuina amistad es decir basados en mismos valores y mismos principios una vez dibujé una curva un gráfico que es un poco complicado qué le pasa a cada estudiante cuando está oyendo la primera clase que tiene una reacción de decir este individuo está completamente en tu mente hasta que empiece bueno si es tan fácil porque no se hace cuando viene esa pregunta quiere decir que hay un clic digamos y así se puede ir escarbando en distintos aspectos y no hay nada más fenomenal ni retribución más extraordinaria para alguien que da clases que le digan esto me cambió la vida esto me hizo ver otro aspecto pero también veamos la cantidad de alumnos que están sometidos y sometidos es la palabra a profesores que repiten lo convencional el mainstream el statu quo y que no se salen de ese análisis y entonces se están creando en esos microclimas que son las universidades futuros dirigentes que van a repetir las mismas experiencias que se vienen repitiendo hace tanto tiempo ahora dado que eres del área del arte yo escribí un artículo hace relativamente poco que se llama El síndrome del poeta donde trato de ver las experiencias que hay con gente que está en la escultura en la pintura en la poesía en actividades que requieren tienen una sensibilidad muy especial y sin embargo esa gente en general salvo raras excepciones al estar absorbida en ese mundo en ese mundo que es muy desde luego atractivo y creativo les parece en general digo y es muy difícil generalizar acá hago un paréntesis para decir lo que decía Chesterton cuando le preguntaron ¿qué opina usted de los franceses? dijo no sé porque no los conozco a todos no se puede generalizar la generalización es muy difícil pero digo tiene la tendencia a enfrascarse en ese mundo y les parece algo pedestre el ocuparse de temas que tienen ruido a metálico o a máquina o en fin que es la economía entonces uno se acerca a un escritor de ficción digamos por ejemplo dice bueno pero usted se ha pronunciado en los diarios el otro día sobre cuestiones sociales y yo quisiera elaborar sobre ese punto entonces más o menos la respuesta es no me va a venir usted a hablar del multiplicador bancario de la ley de la oferta y la demanda y de ese tipo y de esas cosas tan pedestres y ruines yo estoy en cuestiones más elevadas entonces no hay como entrarle a esto y al mismo tiempo observamos que le ha ocurrido a escritores como a Marco Zaguinis en la Argentina o en el Perú a Mario Vargas Llosa y otros Octavio Puebla que al salirse de la línea llamémosle socialista intervencionista tienen de sus colegas una gran les hacen un gran ostracismo en el caso de Marco Zaguinis lo sacaron de la cátedra de filosofía y letras en fin entonces resulta difícil pero también creo que es debido debido a la incapacidad de comunicar con la suficiente eficiencia pero básicamente respecto del primer punto yo creo que la dificultad está en que se requiere un argumento un razonamiento más profundo y más cuidadoso para ver las cosas porque resulta más fácil uno ve un individuo en un Mercedes Benz y otro tipo en una bicicleta y dice ¿por qué no venden las dos cosas se dividen por la mitad y cada uno tiene un Fiat por ejemplo? esa es la cosa más rápida pero ¿cuáles son las consecuencias los incentivos las asignaciones de recursos especialmente para la gente más necesitada? porque este es un tema me parece muy importante en economía ver que bueno el derroche de capital perjudica a toda la comunidad pero muy especialmente a los que menos tienen a los marginales que sufren esos embates y curiosamente la mayor parte de las medidas demagógicas se hacen en nombre digamos de los que menos tienen ahora también creo también creo que tenemos que ejercitar las neuronas no necesariamente para inventar sistemas pero para revisar literaturas de otras de otras tendencias por ejemplo mi cuentista preferido es Giovanni Papini y uno de los de los escritos de él que esto no es de ficción sino es un discurso a Florencia se llama donde dice según él los florentinos son en gran medida porteros de casas mortuorias esto es están custodiando y hablando de Botticelli de Giotto de Leonardo de Miguel Ángel pero no agregan nada entonces está sugiriendo trabajar un poco las neuronas para revisar otros escritos y para crear y en ese sentido dado que la democracia ha llegado a niveles tales de degradación que no tiene nada que ver con lo que sugirió originalmente Aristóteles ni modernamente Giovanni Sartori de proteger los derechos de las minorías sino que hay que llamarlo como yo insisto que se llama la cleptocracia es decir gobiernos de ladrones ladrones de vidas de libertades y de propiedades entonces se ha llegado a ese regimental que resulta una utopía en el sentido peor del término el pretender sistemas democráticos que realmente protejan los derechos de las personas entonces creo que habría que repasar por ejemplo y esto es en el siglo XVIII Montesquieu en el espíritu de las leyes en el segundo capítulo del segundo libro dice que hace a la esencia de la democracia elegir los gobernantes por sorteo la gente se sorprende dice pero este tipo está completamente demente ¿cómo puede ser que proponga seriamente el sorteo? pero imaginémonos que eso se adopte para el poder ejecutivo ya vamos a dejar de oír esas reuniones sociales infernales donde la gente cuenta anécdotas de los distintos candidatos y de las distintas estructuras políticas que ella que él que no fue pensemos que la gente que quiere ser gobernante que tenga mayor de 18 años que sepa leer escribir en fin van todos a un bolillero para el sorteo y decimos pero un minuto acá cualquiera puede ser gobernante el portero de la universidad el lechero cualquiera entonces va a haber un shift enorme en el eje del debate para ir a qué para pensar en qué cómo limitar el poder dado que cualquiera puede ser gobernante no digo que necesariamente se adopte esto pero digo tenemos que pensar en otras cosas porque si no estamos en una trampa fatal de decir ahora va a venir el bueno votemos por el candidato menos malo y se repite y se repite y se nos va la vida con esta cuestión luego de que se dio la crisis una de las cuestiones que se criticaba mucho no voy a hacer ningún juicio de valor personal ni de opinión respecto de temas sino sólo mencionar algunas cosas que se comentaban pero es bueno que haga el juicio de valor bueno también bueno una de las cuestiones que se mencionaba era una crítica a una especie de capitalismo salvaje toda esta deuda todas estas hipotecas o prime etcétera se habían empaquetado en securities digamos en basura y luego sobre esta se construían otros instrumentos derivados y luego derivados sobre derivados y derivados sobre derivados de derivados etcétera etcétera entonces se daba aquella crítica a decir bueno este es uno de los grandes fracasos del mercado libre este es uno de los grandes fracasos del capitalismo hasta dónde llegó cómo se permite que se negocien estas cosas en mercados y bolsas etcétera etcétera pero el tema es qué comentario darías al respecto es decir es válido está esa falla ahí es un problema de digamos de un capitalismo que se desbordó y que ocasionó esta serie de problemas hay gente que lo quiere enfocar con un aspecto moral es la avaricia la ambición desmesurada etcétera etcétera el famoso grid que se mencionaba tanto en la prensa en los periódicos en toda la gente en Estados Unidos esa avaricia la de el bosque fue la que finalmente ocasionó todos estos problemas quisiera conocer tu opinión bueno hay varios aspectos me parece en esa pregunta primero en mi experiencia personal cuando se habla del grid o de la avaricia y uno le pregunta al interlocutor ¿usted cree que está ganando demasiado debe renunciar a sus ingresos? nunca es avaricia ni grid quien está haciendo el negocio de vender tomates o ejercer una cátedra al revés quieren más honorarios los profesores mejores mejores derechos de autor en fin eso de grid definido como que ambiciono demasiado me resulta una cosa muy pastosa para poder definirla lo que yo creo es que de nuevo lo que ha ocurrido en Wall Street es la cantidad fenomenal por un lado de regulaciones por otro lado el sistema bancario de reserva parcial manipulada por la banca central que pone a los bancos en estado de quiebra permanente no solo en Wall Street sino en todas partes porque hay un debate entre los economistas entre el free banking y la reserva total cualquiera de las dos cosas es mejor que tener el sistema fraccional manipulado por la banca central como ustedes saben voy a sobresimplificar esto el sistema fraccionario de banca central manipulado por el banco central quiere decir que el gobierno el banco central establece encajes generalmente son muchos los encajes pero vamos a simplificar que fuera el 50% quiere decir que yo voy con mil pesos a un banco el banco retiene 500 porque el encaje es de 50% y puede represtar los otros 500 se lo represta a uno de ustedes uno de ustedes va con esos 500 a otro banco el banco retiene 250 represta 250 pero ya en el primer momento con un depósito de 100 hay 150 en circulación ¿cómo se produjo eso? por el encaje fraccionario esto es yo con mi depósito de 100 puedo liberar un cheque para tener esos 100 pero el individuo que recibió 50 de préstamo puede también liberar un cheque 100 más 50 es 150 y eso es una expansión exógena de dinero efecto secundario en la producción de dinero que está alterando los precios relativos eso hace que frente a una corrida bancaria por una crisis política o un cambio en la demanda de dinero muestran que el banco está insolvente se decreta feriado bancario interviene el banco central yo creo que es muy importante comprender que los bancos son para la gente no la gente para los bancos entonces esto que estamos hablando de los encajes por supuesto que son depósitos a la vista porque los depósitos a plazo fijo tienen encaje cero y no hay ningún efecto multiplicador es depósitos a la vista entonces estas regulaciones incluso para las calificadoras de riesgo ser una empresa calificadora de riesgos en Wall Street requiere pasar por muchísimas regulaciones lo cual quiere decir que a las calificadoras se le está dando un monopolio artificial que califican con triple A alguien que es insolvente si eso ocurre en el mercado abierto desaparece esa calificadora entonces el sistema bancario las regulaciones el tema de las calificadoras es el problema ahora esto no quiere decir que en el mercado abierto una persona que dice vender chocolate amargo venda un chocolate con un gusto asqueroso pero es perfectamente legítimo eso mientras sea chocolate lo que está vendiendo pero es la gente la que va a decidir si ese individuo va a seguir o va a quebrar y eso es lo que no ha ocurrido en Wall Street eso es lo que porque es curioso hay gente que dice el grid y el problema etc y no hacen más que subsidiarlos las izquierdas los keynesianos y los socialistas subsidiar a esa gente que dicen que están criticando y al trabajador medio y a la empresa chica tiene que que ha hecho las cosas bien y no ha sido inepto ni irresponsable financiar a los a los irresponsables por eso por eso yo creo que ese es el punto central el aparato estatal debe velar que no haya fraude que no se diga voy a hacer A y hago B en vez pero si libre y contractualmente yo digo quiero que hagan los derivados de los derivados de los derivados de los derivados yo asumo el riesgo y si eso no da resultado tengo que quebrar y no como Goldman Sachs y como todas estas empresas el Bank of America y todo lo demás que además dicho sea de paso el CEO de Goldman Sachs observarlo frente al Senado ha sido uno de los espectáculos más bochornosos que yo he observado no solo por el tribunal inquisidor de los senadores que no han estudiado ni el ABC de la economía sino el propio CEO de Goldman Sachs en la forma de reaccionar que ni siquiera ha estudiado el ABC de la oratoria puesto que cada frase que empezaba la superponía con otras y ustedes han seguido esos debates hemos visto o por lo menos parece como que esta cuestión ha sido progresiva que la parada está tan va creciendo y creciendo ¿cuál es nuestra esperanza? cuando uno ve que Estados Unidos uno de los países que era una de las reservas de la libertad se encuentra en el camino que se encuentra ¿qué esperanza puedo tener yo de que la cosa va a... bueno le sugiero que compre mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos del Fondo de Cultura Económica así aumentan mis derechos de autor de paso pero ahí trato en el último capítulo hablo de las reservas morales fenomenales que hay en Estados Unidos pero es cierto que ha habido un desvío enorme de los principios de los padres fundadores a lo que ocurre últimamente pero lamentablemente por eso yo no comparto la tesis de Fukuyama del fin de la historia la caída del muro de Berlín porque eso es un marxismo al revés no hay nada que sea inexorable en las conductas humanas depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer todos los días entonces depende de lo que cada uno de nosotros hagamos será el futuro yo creo que en el caso de Estados Unidos los think tanks tipo el Independent Institute o Cato o Business Org y todo ese Business Institute digamos son instituciones que tienen una financiación enorme de parte de empresas que comprenden como decía George Stigler que el gobierno no es una concubina que va a satisfacer solo las relaciones de esa empresa sino que es una ramera que se acuesta con todos y crea un problema tan fenomenal que se termina liquidando a la propia empresa como algo independiente y autónomo ahora hablar de estatización de empresas es algo un poco anticuado está de moda el régimen fascista esto es permitir que la empresa registre su propiedad a su nombre pero usa y dispone el gobierno o sea dispone del flujo de fondos el gobierno y si el empresario no aplaude con suficiente entusiasmo un discurso del presidente o la presidenta le cierran la empresa entonces yo creo que si bien es cierto el empresario está entre un fuego cruzado y tiene que atender las demandas de los accionistas para mayor retorno tiene que saber lo que es un equilibrio en ese campo de lo que es el servilismo total y entregar la empresa y por otra parte financiar como un reaseguro instituciones académicas centros de estudios y otras actividades que permitan que sus hijos y sus nietos sobrevivan en esos climas si uno analiza microcosmos y sectores reducidos de cátedras departamentos de investigaciones libros ensayos en fin uno puede ser muy optimista pero lamentablemente el balance neto de lo que está ocurriendo hoy en el mundo y no es un tema solo de Estados Unidos sino del mundo en general es un tema peligroso y más peligroso es la gente que dice necesitamos una crisis para darnos cuenta he oído en la Argentina necesitamos una guerra civil para darnos cuenta yo creo que eso es una tesis muy peligrosa porque el fondo de la crisis no hay fondos no hay fondos y si no hay lo suficiente educación vamos a tener una crisis y decir estamos así por tal cosa y la tal cosa no tiene ningún nexo causal con lo que está pasando por lo tanto bajamos otro escalón más y así sucesivamente solo la educación el debate de ideas y la comprensión de las ventajas de la sociedad abierta nos va a permitir me parece encaminarnos en la buena dirección bueno muchas gracias ha sido un gran gusto estar con ustedes y la próxima y la próxima y la próxima